Hola, muy buenas tardes, Oaxacobo y televidentes de Oriente Noticias. Pues miren, nosotros nos encontramos en el barrio Jardines de Altagracia, norte de Bucaramanga. Aquí las alertas están siendo encendidas por la comunidad más que nunca. ¿Y por qué? En estos momentos en pantalla les vamos a mostrar la ubicación de este árbol gallineral, que representa un riesgo. En cualquier momento puede colapsar, inclusive el peso de este árbol ya ha hecho que el muro que los sostiene cada vez se vaya agretando más. Además, precisamente nosotros hablamos con madres de familia, inclusive con habitantes que viven a unos cuantos metros de este parque infantil donde está el árbol y nos dijeron que se encuentran muy preocupados. Esta es la denuncia. Los niños y niñas ya no juegan como antes en este lugar. Desde que el gallinero comenzó a crecer, los padres de familia les prohibieron utilizarlo. No solamente son los de acá del barrio, de esta comunidad, sino también niños de los alrededores, de los otros barrios, vienen a jugar al parque infantil, pero en este momento no ha sido posible que continúen jugando porque hemos tratado como de evitarlo, que lo hagan ahorita, porque el árbol representa un inminente riesgo para nuestros niños y aún para adultos que queremos utilizar la zona de cocina comunitaria que tenemos. El riesgo también es para las viviendas. A unos cuantos metros del parque vive Nelly Patricia Mayorga, presidente de la Junta de Acción Comunal de Jardines de Altagracia. La mujer señala que para ella y su familia la zozobra es permanente y que la situación empeora cuando llueve. En este aguacero que hubo el anteayer, la brisa, el árbol, las ramas se movían. Yo dije, Dios mío, señor, ¿será que hoy es el día que se va a caer el árbol? Porque ya en anteriores ocasiones el muro que está allá atrás, que tiene el peso del otro árbol, ya se cayó, ese muro ya colapsó. Ese muro del que habla Nelly tuvo que ser reconstruido por la comunidad. Sin embargo, el más preocupante es el que está ubicado bajo el árbol gallinero, que poco a poco se ha ido agreteando. Precisamente la Junta de Acción Comunal lleva años exigiendo la tala de este arbusto principal y la poda de otros tantos que han aumentado el peso del talud. En 2011 la CDMB emitió una orden para estos trabajos, pero según Carlos Zafra, subdirector de Control Ambiental, la vigencia de la misma era de tan solo un año. Debe hacer un nuevo permiso y nosotros con celeridad por el riesgo haremos la visita para autorizar la poda y hacer la evaluación de la tala si es el caso. ¿Pero de qué manera se distribuyen estas licencias ambientales? Con el permiso otorgado por nosotros deben acercarse a la alcaldía municipal para que las cuadrillas de la unidad de servicios públicos puedan hacer este aprovechamiento o esta tala. Si es el privado, el privado deberá hacer todo un protocolo de seguridad y él mismo con la autorización hacer la tala o la poda de la árbol. El terreno en el que se encuentra el parque es del municipio. No obstante, el predio ubicado justo al lado, según indica la comunidad, le pertenece a la constructora HIG. Paradójicamente, la ubicación del árbol es justo en la mitad de ambas propiedades, por lo que será la alcaldía y la empresa privada a quienes les corresponde financiar la tala del arbusto. Para finalizar, a mí me gustaría enfatizar en la siguiente cifra. Según análisis y censos realizados por la comunidad, son cerca de 40 niños y niñas que solían utilizar este parque infantil, pero que poco a poco han dejado de asistir debido a este peligro. La información que se reporta en este lugar de la capital santandereana, pero muy atentos porque más adelante en el sistema informativo les estaremos contando acerca del convenio para la remodelación del parque Acualago en Florida Blanca, cuyos estudios y diseños equivaldrían aproximadamente a 3 mil millones de pesos. Muy atentos, un reporte de Sofía Correa para Oriente Noticias.